800 personas que se han conectado a este en vivo, que en realidad no sé entre qué punto tocarlo, porque creo que aquí abarca varios puntos a la interpretación de las personas. Algunos lo venden de un lado ideológico, sexual, y otros lo venden de un acto totalmente delictivo. Ahora, presten atención, presten mucha atención, vamos a explicar todo lo que sucedió. ¿Quiénes pueden arrancar ese tiempo? Dale, arranca tú, damos, damos en el lanzamiento de Anjur y arranca de ahí. Bueno, estábamos en el lanzamiento del álbum de Anjuri, controversial, y cuando se termina el lanzamiento, quedamos todos en seguir la fiesta, la festividad, estábamos contentos, todavía ha sido un éxito, ya que yo he participado en ese álbum, en creo que dos temas, dos temas, he colaborado ahí con el álbum de La Cuchita, ¿no? Cuando terminamos ahí, dijimos, bueno, vamos a seguirlo, el after party, vamos a seguir celebrando todo, esto y lo otro. Y en teoría dicen, bueno, vamos a seguirlo por vía válvula. Nos vamos, nos vamos, llegamos al lobby, ¿no? De ahí yo estoy montado en mi carro, y el after party me dice, bueno, no fuimos, no fuimos. Eh, viene la muchacha, se llama... Ella se llama, déjame buscarle el nombre, cómo se llama la muchacha, porque me chateó, porque también fue víctima. Se llama Sara, otra persona que fue víctima de esas mismas personas. Otra persona que estaba con ellos mismos, fue víctima de esas personas. Se llama Sara... Que es DJ, bailarina, algo así me dice. Ey, vamos a seguirla, vamos a seguirla. Bueno, ¿con quién nos vamos yo? Bueno, montense aquí, se montaron aquí, ella y ellos. Se montó Sara Turner 23, Sara Turner 23, se montó, con ellos. No fuimos, cogimos la ruta, tumba muerto, pasamos el local, dicen, ey, ella, ella me dice, ey, pasa a comprar alguna cerveza, no sé qué. Me bajé, que a comprar la cerveza, se bajan esos muchachos, más atrás. Yo le digo al Z, Z, ven, acompáñame. Z entra conmigo. Yo estaba en mi carro. Esta foto que está ahí, es mi carro que está aquí al lado, es mi carro. Ok. Yo iba en mi carro, mi manager acerca, está en el carro. Me bajó con Z, ¿no? Y empezamos a comprar, lo que íbamos a comprar. El muchacho que nos atendió nos dice, y tú sabes qué, yo creo que eso te... Si lo estás comprando por unidad... Yo llevé los Zipa al mostrador, yo llevé los Zipa al mostrador, porque le íbamos a comprar por Zipa. ¿Cuánto íbamos a comprar? Dos cajas atrás, si no me equivoco. Una caja y media. Una caja y media. Yo llevo los Zipa al mostrador y él me dice, no, sale más barato a comprarlo por caja. Y yo, bueno, cuero. Agarro los Zipa al mostrador, lo regreso a la nevera y vengo con la caja. Le digo, me le acerco al muchacho y le digo, bro, ya tú estás pagado, mientras tú estabas con la tarjeta. Ya tú estás pagado. Y me dice, cuero, ofi. Salgo, monté la cerveza, me monté a mi carro. Ok. Sigue. Allí, yo salgo, salgo, me monto a mi carro. Ellos vienen, se montan. Y el del local viene donde mí, me dice, brother, yo creo que esa gente me estaba robando. Yo, creo que, yo le digo a los muchachos, ¿cómo así? Estaban robando. Dije, no, ahí se pusieron duros, dijeron que no estaban robando y se nos duchó. Yo, yo le digo al muchacho, que él lo puede confirmar, yo le digo, amigo, revisa tu cámara, que si ellos te robaron, te tienen que pagar tu dinero. Él fue. Y ellos se bajan, no sé qué hicieron, qué hablaron, qué negociaron, no sé qué hubo allá. El muchacho viene y me dice, brother, baby, boqui, discúlpame, no sé qué, no sé qué, 35 millones era lo que cobraron. La cuenta, no tenían dinero. La cuenta de lo que, de lo que. De lo que ellos, en teoría. De lo que salen en la foto. Se habían, se habían robado, ¿no? Me fui, llegamos al after party, nos bajamos, subimos, Anjuri no aparecía. Porque Anjuri no aparece. Yo digo, ¿tú sabes qué? Me voy. Z se fue. Z se fue. Ellos quedaron ahí. Ellos quedaron ahí. Ahora, esta es la otra parte. Cuando yo me levanto hoy, me entero que a la misma muchacha que estaba con ellos, le robaron un iPhone recién comprado, de 1300 dólares, que ella me envió la factura, que ella fue a la policía, que ella puso su denuncia. Al dueño de donde estábamos, le robaron dos gorras, que ella me envió el último queso, de la nevera. En términos generales, yo no me puedo hacer responsable de lo que haga otra persona. Y yo creo que estoy aquí, todos lo sabemos. Yo estoy responsable de mis actos. Ahora, entiendo, entiendo una cosa, que hay que generar, hablando con la Whitney, que la gente de las páginas que me subió, dicen que ellos están burlándose, ¿no? Realmente, aparte de burlarse, están como diciéndonos a nosotros, fuera de la otra gente, a nosotros, por ser cantantes, nos están diciendo que nosotros fuimos los que nos robamos, fuimos a frente a ella mismo y estamos siendo en vivo aclarándole a la gente que nosotros no tenemos nada que ver ni tenemos necesidad de robarla a nadie. Es más, que sepan, hay una denuncia ya puesta por la joven, la colombiana, me llamó, llorando, que esos muchachos, yo le dije, tú sabes que ellos no son amigos míos, porque ellos no son amigos míos. Lo conozco porque, bueno, es vecino de Anjuri, siempre está en la fiesta, siempre está por ahí, en ese tiempo de cercanía, uno sabe. Ahora, una cosa le voy a decir, una cosa le voy a decir, mira, honestamente, yo creo mucho en la dignidad de la persona. Yo no te puedo juzgar, yo a ti no...